¿Qué es lo que esperamos al final del torneo? Lo primero es mantener la categoría, pero pelear por algo un poquito más jugado, más grande, una copa o estar entre los primeros cinco. Para lo que queda del campeonato, bueno, esperemos que seguir con esta levantada y poder lograr los resultados que queremos para poder mantenernos otro año más en la categoría. ¡Vamos el Cine! ¡Vamos a ganar! ¡El glorioso San Martín, el orgullo del culo!